La Imagen Informativa de Task En la siguiente hora las noticias locales y estatales que han acontecido Conozcamos los sucesos del día a día La Imagen Informativa de Task En la siguiente hora las noticias locales y estatales que han acontecido El Congreso de Guerrero solicitó al Congreso de la Unión mayores recursos para el campo Diputados del Congreso de Guerrero solicitaron a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Se destine una partida económica superior para el próximo ejercicio fiscal 2015 Encaminada a la producción agropecuaria Los legisladores locales manifestaron que 4 de cada 10 guerrerenses Viven en el medio rural con bajo nivel de ingresos y ocupación formal Por lo que es necesario Se emprenda una partida presupuestal que disminuya la pobreza Y brinde mayores fuentes de empleo para las zonas rurales Para que esto sea una realidad Es necesario mayor infraestructura Mejores políticas públicas sustentables Y acordes a las realidades sociales Para sacar al campo del rezago económico en el que se encuentra Sabía que el artista Jackson Pollock Fue famoso por utilizar la técnica de goteo al pintar Y en la información local En el barrio del Chorrillo Realizaron un festejo para la imagen de San Martín de Porres El barrio del Chorrillo Un barrio por tradición Pues de hace cientos de años Dado que por ahí se construyó La hacienda de Martín Cortés Mejor dicho De Hernán Cortés Que se la heredó a sus hijos Martín Cortés Y Martín Cortés O sea el hijo de la Malinzin O Malinchi Saldrónos para que ella se quede en mi casa Que les aseguró Uno, dos, tres Y Martín Cortés Y Martín Cortés Y Martín Cortés Y Martín Cortés Palabra del Señor Otro día es importante que ponemos Conciencia de eso que he seguido desde el primer día Los santos son para festejarlos Son para pedirles que reguen por nosotros Pero sobre todo son para imitarlos Imitarlos Imitar todo lo que ellos hicieron ¿Por qué? Porque ellos lucharon Por vivir Por vivir No repito lo de ellos Porque ya Ya se lo sabe De memoria Que vamos a terminar diciendo hoy Que es importante Tomar el ejemplo de Jesús Lo dice la carta de Pablo Dos mil veces Capítulo 2 Versos 6 a 11 Esto fue parte de la humilía En honor al santo patrono Como es San Martín de Porres Por su parte el cronista Hipólito Delgado Licenciado en turismo Nos da A conocer Cómo es la tradición En el barrio del Chorrillo Escuchemos Buenas noches Nos encontramos con Licenciado Hipólito Delgado Licenciado en turismo Señor ¿Qué nos puede ilustrar Con respecto a la festividad De San Martín de Porres Aquí en este barrio del Chorrillo? Bueno Antonio Primeramente buenas noches Es importante mencionar Que no tan solo Se está festejando En este momento A San Martín de Porres Que por mucho sabido Pues es originario De la República de Perú Se festeja Del 3 al 5 de noviembre Pero también es importante Comentar otros detalles El barrio del Chorrillo Es de los primeros barrios Que se conformaron en Taxco Tan es así Que aquí tenemos La ex hacienda del Chorrillo Que fue fundada Se presume Entre 1529 y 1534 Por Hernán Cortés Es la primera hacienda De beneficio En América Es importante comentar Este barrio Ha tenido algunas características Que la identifican De otros Y precisamente Una de ellas Son las festividades De San Martín de Porres Aparte tenemos aquí Una parte Que tiene que ver Con la posición De San Ramos En Semana Santa Hay actualmente La festividad Del día de la Santa Cruz En mayo Y las posadas Que siento que eso Ha tenido un poquito De auge Y que a la gente De alguna manera Le atrae Retomándolo De San Martín de Porres Son 3 días De festividades Donde hay Fuegos artificiales Entre ellos Castillo Torito Y algo muy peculiar Antonio Que yo lo he manifestado En algún momento Al ser originario De este barrio La Mojiganga Hay personas Que no comparten Esta característica Pero en cuanto A nosotros Corresponde Pues es una costumbre Es una tradición Más de los barrios Coloniales De los barrios Que han dado De alguna forma Fama A los pueblos Coloniales Y entre ellos Precisamente me refiero A este respecto La Mojiganga En el barrio El Churrillo Decía yo Es muy característica Yo he notado En algunos años Que casi son 300 personas Las que integra La Mojiganga No, es la más grande Creo que es la más grande De Taxco Creo que es la más grande Probablemente No sean los 300 Los que se caracterizan Pero Pero rebasa los 100 Tenemos por ahí Un censo De un año Que fue Aproximadamente 160 Y Yendo 160 Gente Es populoso Este barrio Si Yo creo que a veces Ni de voto Hasta 500 personas Van en la Mojiganga Que recorren Parte del centro De la ciudad Y que es un atractivo Nos invitamos A que vengan Al barrio El Churrillo Se percaten De como Como somos aquí De las festividades De los juegos artificiales Hay algo de venta De alimentos Algo de antojitos Algunos juegos Y pues Dense cita En este barrio Uno de los más populares Ese tasco De Alarcón Guerrero En donde Pues a lo mejor Ustedes se van a trasladar A lo que son nuestras festividades Lo que son nuestras piezas religiosas Y ahora pues Combinada con un poquito De actividades Adicionales Como lo que yo comentaba La Mojiganga Muy bien Gracias De nada Antonio Al contrario Bienvenido al barrio Y ya lo dijo Para muestra un botón Esta es la Mojiganga Que pues Por el día de ayer Por la noche Transitó Por las calles principales Vean el barullo Que armó esta Mojiganga Que por tradición Ya lo dijo La conforman Hasta 300 Travestis Que de alguna manera Cumplen su manda Esta Mojiganga Es muy tradicional Del barrio del Chorrillo Inclusive el cronista Del barrio del Chorrillo Licenciado Hipólito Delgado Señala que es una De las más grandes De Taxco Del municipio de Taxco Todo esto forma parte De nuestras tradiciones Y costumbres Todo abocado Al santo patrón Del barrio del Chorrillo Como es San Martín De Porres Para la imagen Informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejón Buenas tardes la imagen Informativa de Taxco Bueno nos encontramos Con el titular Del hospital General Adolfo Prieto Señor que nos puede decir Referente a la atención Que se dio En esta temporada De los fieles difuntos El hospital Que nos puede informar Pues bien Buenos días Mi nombre es Alejandro Carreto De la OAS Órdenes Y bueno pues Estuvimos funcionando De una manera normal Brindando los servicios Médicos Que ofrece el hospital Las 24 horas ¿Cuántos médicos Estuvieron laborando Doctor? Pues o sea Generalmente La plantilla Estuvo prácticamente Completa ¿Cuántos Doctor? Aproximadamente Entre 20 a 24 Médicos Y bueno Obviamente Con todo el personal ¿No hubo descanso? No hubo descanso No hubo día festivo Prácticamente Si El personal Que trabaja En jornada acumulada Es un personal Ya destinado Para tal Para tal jornada Entonces prácticamente No hubo ninguna Ningún desfasamiento Para la atención médica ¿Siguieron normal? Se otorgó El día 3 El día Lunes 3 De noviembre Pero bueno Esto es para el personal Que elabora De lunes a viernes Claro Entonces sin mayor problema Sin ninguna afectación ¿Atenciones que más se dieron doctor? Pues algunas Algunos accidentados Menores ¿Verdad? Las urgencias obstétricas Que nunca faltan ¿Verdad? Y cuadros de apendicitis De colestitis En fin Las ahorita Las enfermedades Pues respiratorias Agudas ¿Verdad? Que están Pues a la orden del día Con el cambio ¿Medicamento doctor? El medicamento Lo podemos catalogar Que lo tenemos Aproximadamente El abasto ¿Se ha hecho suficiente? En un 90% Entonces Hay algunas claves ¿Verdad? Que hacen falta Pero que se están surtiendo En forma paulativa Bueno ¿Algo más que desea agregar Sobre lo que fue Esta Estas vacaciones De los fieles difuntos? Pues prácticamente Sin ninguna alteración mayor De los servicios De los hospitales Estuvieron funcionando Reitero Al 100% Sin ninguna alteración ¿Algo relevante Que se vaya a dar Por estos días? Pues bueno Ahorita tenemos programado Para fin de mes Bueno Recientemente Quiero comentarles Que se llevó a cabo Una campaña De OTB Y de la septomía La semana pasada ¿Verdad? Vinieron todas las comunidades De Iscateopan Buenavista de Cuellar Y comunidades aledañas A municipio de Tau Y pues se llevó a cabo Con éxito Ahorita Próximamente Para quizá A finales de este mes Tengamos una campaña De cirugía Para cadera Para rodilla ¿Verdad? Y estamos viendo La posibilidad Que a principios De diciembre Se lleve a cabo Una campaña De pie Aquí en Nueva ¿Gratuito? Gratuito ¿Lo de cadera también? También de cadera Sí, gratuito Completamente gratuito Todo Y esto es En coordinación Con el DIF De esta parte Muy bien Muchas gracias A sus órdenes Hasta luego Buen día Ya lo comentó El director Del hospital regional Adolfo Prieto Se trabajó normalmente A pesar de ser Festejos A los fieles difuntos Se le dio Toda la atención A todas las personas Que de alguna manera Pues necesitaban Atenderse Y también reiteró Que se cuenta Con medicamento Y con el equipo especial Para la imagen Informativa de Tesco Antonio Gómez Castrijón Profesor Buenos días Buenos días Yo nos podría decir De las órdenes Que ha dado La Secretaría De Educación A través De esta dirección Para empezar nuevamente A hacer la captación De documentos Para las becas Buenas tardes Pues la licenciada Mónica Payán Cortinas Que es la encargada De Becas Excelencia Para Guerrero Anteriormente Prosigue Nos Mandó Vía Correo electrónico Las listas De los alumnos Que fueron beneficiados Quiero decirles Que es una renovación Nada más es volver A recuperar Sus documentos No son nuevas becas Ni nuevos ingresos Es exclusivamente Todos los alumnos Que ya constaban Con esta beca Usted tiene ya Un padrón De todos los registros Si Es un total De doscientos Veintitantos Este Alumnos Divididos En primaria Secundaria Bachillerato Y licenciatura Les digo No hay nuevas becas Esos alumnos Ya la tenían ¿Es zona rural O zona urbana? Es zona Urbana Casi Son pocas Escuelas rurales Las que están Integradas En este En este Este tipo de beca ¿Alguna invitación Al pueblo de Taxco Y hasta donde llega Nuestra señal Para aquellas Personas o jóvenes Que les requieran Traer nuevamente Sus documentos? Mira Es como si fuera La primera ocasión Una copia De la credencial De lector Al doscientos Por ciento Copia De la Cur Mario No pasas Una hojita De la Cur Al doscientos Por ciento Acta de nacimiento Constancia de estudios De inscripción Al ciclo escolar Dos mil Catorce Dos mil Quince Boleta de calificaciones Del ciclo escolar Dos mil Trece Catorce Creencial de la escuela Al doscientos Al doscientos por ciento En caso de tenerla Creencial de lector Les decía yo Del padre o tutor Esto es para niños De primaria Secundaria Y bachillerato Igual al doscientos Por ciento Por ambos lados La única diferencia Lo importante Es que tienen que tener Los originales Y la copia Para cotejo Nada más Lo que es boleta Para que no haya errores Ni haya malos entendidos Lo verificamos Checamos que el promedio Sea correcto También Y pues se los devolvemos En el acto ¿Sí? Igual la credencial de lector Pues la copia No creo que vaya A haber mayor problema En este caso Por decir De aquí De la prepa Cuatro Tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Diecisiete Alumnos Esta copia Ya la tienen Ya la tienen En la escuela Para que estos alumnos Informen a sus padres O ellos mismos Nos traigan sus documentos ¿Sí? El día de hoy En la mañana También hicimos Llegar a la escuela Primaria Cuauhtémoc También envié La hoja Junto con sus requisitos A la universidad Politécnica La escuela Juan Ruiz Las escuelas Que han salido Beneficiadas ¿Por qué no Estamos yendo a todas? Algunas escuelas Nada más tienen Uno o dos alumnos Vía telefónica Le damos el nombre De la secundaria Caudillos de Guerrero Son tres De las cuales Dos alumnas Me informan Que ya salieron Ya se supone Que iban en tercer año Ahorita estarán En cebetis O bachilleres Pero que ellos mismos Iban a hacer la labor De comunicarles Gracias profesor Muchas gracias Ovalle Y gracias a todos Los esperamos Aquí En la dirección De educación Con sus documentos Y yo los haré llegar A la chimpancina Para la imagen Informativa de Taxco Francisco Ovalle Sabía que la canela Es una especie Que se obtiene De la corteza Del árbol En otro orden De información El regidor Juvenal Peña Martínez Gestionó trámites Para trabajo temporal A ciudadanos De la comunidad Indígena De Tlamacasapa En plática Que sostuvimos Con el regidor Juvenal Peña Martínez Nos comenta Que ha tratado De conseguir Empleo temporal Para las personas Indígenas De la comunidad De Tlamacasapa Regidor buenas tardes Buenas tardes ¿Qué nos podría decir De los ciudadanos Que vinieron aquí A su oficina A tratar Asuntos de trabajo temporal? Ah si mire Este Son Amigos Compañeros De la comunidad Tlamacasapa Con las que hemos Venido trabajando En este Apoyo Y gestión Para empleo temporal Hoy se les hizo El último pago De tres Donde se concluye El trabajo Que hicieron En su comunidad Que consistió En unos cestos De la tontilla De palma Natural Y bueno Hoy se concluyó Nada más Vamos a esperar Que la Semarnat Que es un programa De la Semarnat Este Los recoja Y ya está Con esto Está concluido El programa No sirvió Más Ventanillas Para otras Personas Este Si De hecho De hecho Hay otro programa Otro proyecto Para Que hagan Cestos De basura El mismo De palma Y estamos Buscando Nos Nos apoyen Con otro programa Para la comunidad De San José Potrero Porque también Hacen artesanía Y producen artesanía Entonces estamos buscando También otro tipo De apoyo Para esa comunidad ¿Ha tenido Enlaces o pláticas Con los dirigentes De la Secretaría De la Semarnat? Este No Estuvimos Una plática Con un funcionario Hace como un mes Este Pero Bueno De los programas Que nos han apoyado Que ha sido En la comunidad De Chichila De De Ejido De Camisla De Guajujutla Y de Ternacasapa Este Pues Le pareció muy bien Que se hizo De una forma Muy transparente Y honesta En la forma Que se trabaja Y bueno Está La La El crecimiento La oferta Seguir trabajando Todo con Números Y cuentas Claras Gracias regidor Para servirle Ya lo señaló el regidor Juvenal Peña Martínez, es así como se está preocupando por las personas de escasos recursos que están desempleados Y él se encarga a través de oficios y gestiones de dar empleo temporal a 15 a 20 personas dependiendo la situación que se presente Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle ¿Sabía qué? El trópico de Capricornio se encuentra en el hemisferio sur Y hablando de festividades, en la iglesia de Casahuates tuvieron un festejo en honor a San Margarito Con motivo de la celebración del novenario a San Margarito Flores Ciudadanos de la comunidad de Isotes y también de Casahuates En procesión bajaron las imágenes al santuario de Ojeda Donde ya el párroco los estaba esperando para recibirlos con una gran bendición ¿Quién es? 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 ¿Quién es ¡Gracias! Voy a juntarme Joven, buenas tardes ¿Qué nos podrías decir de la participación del Cristo de Isotes en esta gran festividad de un aniversario más a San Margarito? Bueno, el Cristo de los Isotes tiene mucho tiempo que va a participar en las profesiones de aquí de Taxo y esta es una de las participaciones que tiene ahorita y lo traemos no hubo mucha gente por cuestión del trabajo Venimos a participar aquí con el milagroso sacerdote Margarito que ahora ya es un mártir y es un santo porque ya el Papa así lo demostró ya como un santo ahora este ya no es una capilla, ya es un santuario Gracias por Margarito Gracias Juanito, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué nos podrías decir de las imágenes que traes de la capilla de la comunidad de Casahuates aquí en este aniversario de San Margarito? Bueno, es que nosotros en la capilla de Casahuates tenemos el Cristo del Martirio que fue hecho por las santas manos del santo Margarito por eso nos invitan a cada año el día 4 como es hoy nos invitan a la primera posición de su novenario del santo Margarito entre ellos están Isotes y Casahuates son los que venimos a la primera semisa del novenario de 9 días del santo Margarito traíamos al Cristo del Martirio y traen al Cristo de Isotes y ayer venimos por el gusto del santo Margarito y su imagen es donde está el dedito, lo venimos a traer ayer por eso yo ya lo escribimos cada año, ya llevamos muchos años viniendo este día mañana ya le tocan a otras parroquias venir en procesión Vino muy poca gente este día Sí, en realidad como que se van perdiendo un poco las tradiciones ha habido más gente Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle ¡Suscríbete al canal! Y pasando a la información del estado publicó el periódico El Sur Inicia la migración masiva de indígenas de la montaña al norte con deficiente atención En la montaña inició la migración de los jornaleros agrícolas a los campos de cultivo del norte del país sin avances en los planteamientos a la comisión intersecretarial que se formó para atender este sector Después del día de muertos en la región empieza la migración masiva de los indígenas Nazavi, Nahuas y Mepa Bata de los municipios de Metlatono, Cochoapa el Grande, Xalpatlahuac, Tlapa, entre otros En una visita a la unidad de servicios integrales del programa de atención a jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social se observó afuera de las instalaciones a indígenas Mepa Bata del municipio de Tlapa que esperaban el camión que los llevará al corte o siembra de hortalizas según el campo que les dé trabajo porque van por su cuenta es decir, sin un acuerdo previo con algún empresario por lo que ellos se hacen cargo de sus gastos de traslado En el lugar estaba Pedro Galvez un intermediario entre empresas y los jornaleros agrícolas Nazavi, en su mayoría que van a los campos donde ya tienen tratos establecidos Dijo que estaba reuniendo los documentos que luego le pide la empresa y que los primeros autobuses saldrían hoy Los que se van conmigo deben llevar documentos así lo pide la empresa Ahí no se aceptan niños por las leyes que existen comentó Recordó que con la comisión intersecretarial ya no se hicieron reuniones y ya no se avanzó en la solución a los planteamientos ante la temporada alta de migración de noviembre a diciembre Un planteamiento era un estacionamiento para el ascenso de jornaleros porque se exponen a riesgos al estar los autobuses en la calle que comunica al hospital de la madre y el niño indígena En reuniones pasadas se le planteó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que destinara un espacio incomodato que los terrenos que posee pero a más de dos años no se ha definido En el comedor comunitario hay atraso en el suministro de los insumos por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas con el argumento de que no tienen recursos En la unidad de servicios integrales y donde también está el comedor comunitario que maneja el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña estaba una mesa convertida en altar para los muertos y ahí se leyó que el Consejo ponía la ofrenda por los niños fallecidos en los campos agrícolas El altar tiene ocho cruces con los nombres de los que murieron en los campos un bebé de cuatro días de nacido Salvador de un año y cuatro meses Erika de nueve años Juan de ocho Miguel de diecisiete años Jorge de ocho Marcela de cuatro años y Susana de tres meses Todos ellos indígenas nazavi, nahuas y mepa A partir de esta semana como cada año la población indígena migrará de forma masiva a los campos de cultivo del norte del país El gobierno de Taxco cumplió con el compromiso de llevar a cabo la pavimentación de la calle municipal con seiscientos quince metros lineales El presidente que más obras ha hecho aquí en esta comunidad Beneficiando a más de quinientos habitantes de esta comunidad Compromiso cumplido Taxco, gobierno que cumple Aún no ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de red Anímese y acuda a Tacos Nava Los mejores tacos de cabeza de red Contamos con servicio a domicilio Teléfono 622-3176 Para un buen taco, Tacos Nava Tu restaurante Cuatro Caminos y su bar La Luna te invitan para que vengas a disfrutar y saborear sus ricos desayunos, comidas y cenas todos los días en un ambiente 100% familiar Además, no te olvides de los jueves posoleros Disfruta de un exquisito pozole blanco, verde y rojo Tacos dorados, tostadas y las ricas patitas a la vinagresa Todo esto acompañado de la mejor música con el grupo auténtico de Taxco y grupos invitados Ven a pasar una tarde de lujo Canta, baila y pide tus canciones favoritas Los domingos te esperamos a disfrutar de un rico desayuno buffet con tortillas a mano y la rica pancita especial de tu restaurante Cuatro Caminos No faltes, te esperamos Vive la cultura, el arte y la ciencia en la UNAM El Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Taxco te ofrece una extensa cartelera de actividades culturales y académicas del más alto nivel Disfruta los conciertos de música, el teatro, la danza las exposiciones y el cine Asiste a las conferencias, cursos, talleres y actividades infantiles que ofrecemos Te esperamos en la Exhacienda del Chorrillo Cada semana tenemos opciones diferentes para ti Consulta nuestra cartelera en www.cpetasco.unam.mx Síguenos en el Facebook de la comunidad del CEPETASCO o llámanos al 622-0124 Somos la UNAM en Guerrero Donde se construye el futuro Construye el futuro Universidad Juan Luis de Alarcón La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente A lo que nos interesa es que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia y que esto lo transmitan a la siguiente generación que sean competitivos en su campo profesional Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas contamos con planes y programas de estudio actualizados contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social pero con equidad y con justicia Universidad Juan Luis Alarcón Funerales Carranza y Mendoza se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles contamos con todos los servicios que le incluye asesoría en trámites funerarios servicio a las 24 horas y traslados a toda la república estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095 Recuerde, excelente servicio en Funerales Carranza y Mendoza Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan para los que sueñan, para los que se esfuerzan para los que trabajan, para los que estudian para los que bailan, para los que cantan para los triunfadores, para los que se enamoran para la familia, para el niño, para la niña para todos, para Taxco, Landavisión Recuerde, excelente servicio en Funerales Carranza y Mendoza En la comunidad de Atsala se benefició a más de 500 habitantes con un curso gestionado por Flores Majul Marjalín Flores, presidente de la Comisión Instructora informó que en la comunidad de Atsala se llevará a cabo la clausura de fin de curso de instalaciones residenciales mismo que tuvo una duración de tres meses y medio el cual fue impartido por parte del equipo de trabajo del legislador y estuvo a cargo del ingeniero Jesús Espinoza El legislador del Distrito 21 indicó que este tipo de acciones contribuyen en la generación de nuevos empleos además de coadyuvar a las mejoras en cuanto al alumbrado público de las comunidades En el caso de la comunidad de Atsala aseguró que se beneficiaron a más de 500 personas ya que además del curso de instalaciones residenciales se impartió un curso exprés sobre alumbrado público Omar Jalil dijo que su equipo de trabajo realizó de manera gratuita el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones eléctricas a las tres aulas del Jardín de Niños 24 de febrero así como a las áreas administrativas baños, una bodega e instalación principal de alimentación En la secundaria de la comunidad a cargo de la maestra Rosa Mejía se realizaron trabajos de mantenimiento en alumbrado en aulas de clase aulas administrativas en la plaza cívica en los baños así como el resto de la instalación eléctrica Finalmente, Omar Jalil enfatizó que el compromiso con las comunidades de su distrito es que obtengan una mejor calidad de vida por lo que trabaja de manera constante para que los habitantes del Distrito 21 obtengan beneficios que los ayuden a salir adelante y señaló que posterior a la clausura se estará dando asesoría jurídica se darán consultas médicas de manera gratuita y se llevará a los niños la caravana de alegría en la cancha municipal de Atsal Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores para los que se enamoran, para la familia. Esta mañana visitamos el nosocomio del Hospital Regional Adolfo Prieto y platicamos con el coordinador del Seguro Popular quien nos comenta que se han logrado los objetivos referente a la reafiliación. Licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos podría decir de la reafiliación? ¿Se ha incrementado o ha disminuido? ¿Cómo van los avances? Actualmente ahorita tenemos una afluencia de personas en nuestros hospitales tanto aquí como en el Adolfo Prieto Antibut donde han acudido las personas a reafiliarse. Todavía tenemos un déficit de casi 4.000 personas que faltan por reafiliarse en este año pero esperamos que todo este mes, en parte de diciembre, acudan las personas. Todavía hay tiempo. Aquellas personas que no han reafiliado su póliza renovado que se le vencen este año o que se le vencen de enero a mayo del próximo año pueden acudir en esos momentos en los dos hospitales de 8 de la mañana a 8 de la noche con los siguientes documentos que es comprobante de domicilio, la credencial de lector y el ejuno de oportunidades y la póliza a renovarlo. Licenciado, ¿aquí se está llevando en zona urbana y zona rural? Sí, ahorita acabamos de tener unas comisiones en las diferentes localidades con mayor afluencia que es la Macazapa, Camisla y Teboletepec donde fuimos a recepcionar documentos. Prácticamente ahí ya tenemos las cantidades menores. Ahorita nos estamos concentrando aquí en la cabecera municipal donde tenemos una cantidad de 3.000 personas que necesitan reafiliarse. En diciembre, ¿hasta cuál último día van a trabajar? ¿Cuál es el último día? Todavía no sabemos, pero no hay que esperar hasta diciembre. Ahorita pueden venir en esos días si se les ve este diciembre pueden acudir en esos momentos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche o el sábado de 9 a 3 de la tarde trabajamos de lunes a sábado. Pueden acudir, no hay que esperar hasta diciembre porque a lo mejor nos dicen ya el 15 de diciembre que nos vamos a elaborar las dos semanas últimas de diciembre. Pero no hay que esperar, hay que mejor renovarlo antes para que no lo vaya a necesitar en las dos últimas semanas de diciembre. Gracias, licenciado. Hasta luego. Ya lo comentó el encargado del Seguro Popular en el hospital Adolfo Prieto así es como se están dando las cosas así es que hay que reafiliarse porque no podemos saber si se suspenda a partir de diciembre o enero porque acuérdese que ya vienen las elecciones y muchas dependencias y muchas ventanillas van a estar cerradas. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle Para los que ríen, para los que lloran para los que inventan, para los que sueñan para los que se esfuerzan, para los que trabajan para los que estudian, para los que bailan para los que cantan, para los triunfadores Para los que se enamoran, para la familia ¿Sabía qué? Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz en el año de 1964 En otra de las noticias, veamos las actividades del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad Buenos días Hola, buenos días ¿Qué nos podría decir de cómo se dieron las cosas en el Día de Muertos y el Día del Humil, ya que se contaron los dos días importantes? Bueno, tú puedes decir, Ovalle, con mucha satisfacción logramos tener dos eventos, dos festejos en los cuales la vialidad estuvo más tranquila que en otros años esto se debe precisamente a que hicimos algunos cambios algunas modificaciones que de alguna forma nos resultaron mejor En el caso del Panteón, bueno, logramos que dos puestos que eran muy importantes no se colocaran por fortuna, pues apoyó la dirección de reglamentos y esos dos puestos nos permitió que tuviéramos una mejor vialidad En el caso del Cerro del Humil, bueno lamentablemente el camino estaba muy lodoso en la salida principalmente, por lo cual tomamos una determinación de cambiar la circulación en el día, en el momento y pues esto nos resultó y nos dio, pues ahora sí que una mejor vialidad ya no tuvimos vehículos que se estuvieran atorando tuvimos cero accidentes en ambos eventos y bueno, tuvimos saldo blanco ¿Qué nos podría decir? ¿Hubo gente que estuvo ingiriendo bebidas en reglantes si lo detuvieron o algo así parecido? Bueno, tuvimos un operativo vigilando no detectamos gente que haya consumido o que se haya pasado los límites que permite el propio alcoholímetro en donde nos habla de que el punto cero cuarenta pueden continuar su marcha en este caso nada más quedó detenido un conductor de servicio público del taxi que es el único que el día lunes por la noche pues lo detectamos después de haber conseguido bebidas en reglantes Gracias licenciado Hasta luego Para la imagen informativa de Taxco Francisco Ovalle Y como parte de la información publicada por Diario 21 pide el Instituto Nacional Electoral a CETEJ respetar trabajo para organizar elecciones de junio de 2015 Ante las advertencias que han hecho los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero para emprender un plan de acción contra las oficinas de las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral el vocal ejecutivo en Guerrero David Alejandro Delgado Arroyo hace un llamado para que respeten el trabajo que tienen para organizar la elección del 7 de junio del 2015 En conferencia de prensa el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Guerrero David Alejandro Delgado Arroyo hace un llamado a la sociedad movilizada tras los hechos suscitados contra estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa para que le apuesten a la democracia y a la institucionalidad a fin de generar un mejor gobierno en el país y en las entidades donde vivirán elecciones el próximo año Esta petición la hizo luego de tener conocimiento de que existe la advertencia de que el movimiento de lucha que emprenden las organizaciones sociales civiles y estudiantiles por los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala también tienen previsto actuar contra las oficinas del Instituto Nacional Estatal en Guerrero a fin de no permitir el trabajo para la organización de la elección concurrente que se vivirá David Alejandro Delgado manifestó que la elección del 2015 no representa ningún riesgo ni daño a la sociedad al contrario generará las condiciones de una nueva democracia por lo tanto pidió que en Guerrero y en el país se siembren elementos de concordia y de institucionalidad y no de zozobra que en nada ayudarán a la difícil situación por la que atraviesa la sociedad mexicana dijo hacemos un llamado a la apelación de la importancia que tienen las elecciones una elección es un mandato constitucional cumpliendo los artículos de la ley en la que la propia sociedad elige quien los represente como ciudadanos debemos participar con responsabilidad libertad y secrecía en un proceso si no se cumple la normatividad por el descontento social entonces se procede conforme a la ley pero es importante que participemos todos incluso hasta los movilizados porque de alguna manera a todos nos puede afectar recalco el consejero presidente del instituto nacional electoral en el estado mencionó que por experiencia laboral sabe que ante problemas difíciles y fuertes como los que vive ahorita guerrero con el caso Ayotzinapa es idóneo participar en el proceso electoral comparando este suceso con lo que se vivió en su momento en el estado de Chiapas en el año 1994 y 1995 donde a pesar del movimiento guerrillero que se generó con el surgimiento del ejército zapatista de liberación nacional hubo condiciones de civilidad el gobierno de Taxco realizó la construcción delantador José de la Borda de 153 metros cuadrados gracias señor presidente por hacer estas escaleras beneficiando a más de 150 habitantes de la colonia CNOP compromiso cumplido para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia Buenas noches Esta es la acepción de mitos, leyendas y enigmas Precisamente estamos en la calle del Huisteco Unos metros arriba de Agua Blanca, estamos en la colonia Estamos en el domicilio del hermano Cipriano Déjeme decirle que ahora estamos viviendo la oleada ovni Hace unos minutos, serían las 9 de la noche Cuando nuestro buen amigo nos llamó, nos marcó Que estaba teniendo un avistamiento Por el rumbo de Julián Tla, Teguilotepe, San Juan de Dios Pero dejemos que él nos lo platique Ya que son minutos y ya estamos aquí De que se acaba de filmar estas esferas inteligentes Que de alguna manera forman parte de la oleada ovni Que está viviendo Taxco en los últimos años Cipriano, buenas noches Hola Antonio, buenas noches Platícanos que es lo que viviste hace unos minutos Para que nuestros buenos amigos se enteren Pues tiene que como las 9 y cuarto Estaba yo en la parte de la mitad O donde tengo mi cuarto Y pues estaba yo viendo hacia la parte del fondo Que tenemos aquí de la pantalla En el fondo tenemos unas comunidades Y un cerro que es vegetación Tenemos atrás de nosotros Y en esa parte de allí Vimos una Bueno yo vi una cosa luminosa Pues pensando que era un lucero Y como que se apagó Pensé que lo había cubierto una partícula de nube que había Y pensando así Digo no pues yo agarré y dije no pues Lo dejé así Pero vi que se volvió a encender Y se me hizo raro porque lo ubique como a la mitad de la comunidad Que tenemos allá enfrente Y empecé a que corro a traer mi cámara Y que lo empiezo a filmar Y empieza a irse deslizando leve Ravemente hacia el lado izquierdo ¿Rumbo al sombrito? Así como estaba yo filmándolo, exacto ¿Qué tiempo duró esta filmación? Sería un cuarto de hora Un cuarto de hora Pero lo curioso es que parece que andaba sobrevolando O algo ¿Qué más? Sí, después este Se perdió Y se fue esfumando Y me quedé parado allí viendo Y empecé a ver que venía un avión Por allá así más o menos Y que veo otra vez que se iluminó allá enfrente Otra vez así como un poco una esfera Y digo bueno será todavía eso Y sí que empiezo a ver como que se iba deslizando Y lo vuelvo a grabar Y lo grabé tres veces Tres veces lo estuve grabando Y agarro y lo seguí grabando así Y se perdió en la misma distancia A donde hizo su recorrido hacia allá ¿Qué características tiene esto? ¿Qué es para ti lo que estabas viendo? Pues yo vi una esfera luminosa Porque no se veía No se ve lo que es Sino que vi como si fuera un lucero Así como salen enfrente Pero lo curioso se me hizo De que lo vi que Que poco a poco se iba deslizando Y la referencia es El pueblo de Tehuilotepec Que lo vi que se iba deslizando Y se iba orillando Y yo no pues esta es otra cosa Y por eso lo empecé a filmar Entonces para ti ¿Qué fue lo que filmaste? Pues yo digo que una esfera luminosa Esfera luminosa ¿Tenía un color no? ¿Qué color? Entre blanco y rojizo ¿Y duró más de...? Pues casi como Lo que grabé Desde las cuatro para las nueve Hasta hace rato Como las nueve Nueve y cuatro Como media hora ¿Esto se ha dado con frecuencia? Pues sí Seguido veo esa esfera Pero no me toca grabarla Cuando la voy a grabar Se apaga ¿A qué crees que se debe Que se estén mostrando cada vez más? Pues se han mostrado Y pues ya tiene tiempo Que se han... Hemos estado viendo Este tipo de esferas luminosas Aquí en Taxco Ya hemos tenido referencia He grabado varios Pero hasta ahorita Es la que más... ¿Este te impresionó? Sí La que más se prestó Para que yo la estuviera grabando Tiene un color, ¿verdad? Muy... Sí, muy rojizo Azul, verde Cambiaba de color Cambiaba Cambiaba Y aquí la... Vaya, la referencia es de que... Pasaba un avión Ajá, venía un avión de allá Y luego... ¿Qué hizo la esfera? ¿Qué movimiento hizo? Sí, en la esfera Ella siguió su... Eso siguió su recorrido El avión pasó Y el otro cruzó hacia allá Normal ¿Es probable que el piloto la observara? Pues... ¿Quién sabe? No creo O no sé Pero pues... Se ve que... Venía uno hacia acá Y el otro hacia allá Y volvieron a cruzar De un lado a otro Los dos aviones Ah, dos aviones ¿Cuántas esferas filmaste en sí? En sí, fueron tres ¿Tres? ¿En un lapso de 15 minutos? De media hora Media hora Muy bien Se ha dado mucho en este punto, ¿verdad? En este punto salen enfrente Pues si no salen en la parte de arriba De lo que es el Cerro de la Tache Muy bien Bueno, algo más que desees agregar Sobre este avistamiento? Pues nada Pues que... Si lo vas a transmitir Por medio de la televisión Pues que la gente Tome en cuenta todo eso Y vea Lo que es una esfera luminosa Y si se puede apreciar otra cosa Pues se va a apreciar otra cosa Y lo vamos a ver Pues déjenme decirles que Ya revisamos el video Y es muy interesante Este tipo de oleadas Se da cada 11 años Se cree que Las turbulencias en el sol Tienen que ver Y hace que se vean Sin embargo Aquí en Taxco Desde los años 70 En una revista Que circuló Que ya está afuera La revista Duda Daba en un artículo Que dada la cantidad de avistamientos En esta ciudad de Taxco Inclusive esta nota se publicó En Nueva York En Estados Unidos Donde el reportero daba a conocer Que por la cantidad de avistamientos Que se daban de los objetos voladores No identificados Que era probable Que Taxco Fuera el contacto esperado Han pasado 40 años Los avistamientos siguen Se les ve por doquier La gente creo hasta ya se acostumbró Ya no los emociona Sin embargo La oleada está reiniciando Con mayor intensidad ¿Algo más que quieras decir Cayetano? Pues nada Antonio Gracias que viniste Por la llamada que te hice Para que vieras este video Que grabé Que fueron tres veces Que salió esa esfera Casi en la misma área En el mismo lugar A una distancia Pues no muy larga De la otra Pero yo vi todo esto Y pensando que era Pues no sé Que se estaba ocultando Así como pasa Que con la nube Luego se va ocultando Los luceros Y se vuelve a limpiar el cielo Y vuelven a salir Pero no No era eso Vi que empezó a A deslizarse suavemente Y de allí por eso Empecé a grabar Y luego lo grabé tres veces Quiero agregar algo Y señalarlo Son pocos los videos Que he podido observar En Maussan Donde muestra una esfera Que va volando Y va a un avión Este es similar La diferencia es De que es en la noche La mejor opinión La tienen ustedes Buenas noches Buenas noches Antonio Antonio Gómez Castrejón Se despide Esta es la excepción De mitos Leyendas Y anitmas Hasta la vista Aún no ha probado Unos exquisitos Tacos de cabeza de red Anímese Y acuda a Tacos Nava Los mejores tacos De cabeza de red Contamos con servicio A domicilio Teléfono 622-3176 Para un buen taco Tacos Nava Funeraria Montecristo Le ofrece Sala velatoria Ataúz de madera En Astracam En varios colores Spots en radio Y televisión Traslados a toda la república Con precios accesibles Y servicio Las 24 horas Tenemos dos únicas sucursales En Avenida de los Plateros Y en la calle Del Chorrillo Los teléfonos son 622-7155 622-7430 Y 622-5332 Funeraria Montecristo La salud bucodental Tiene un papel importante En la calidad de vida De las personas Y si usted quiere cuidar Sus dientes Y su salud bucal Acuda a la clínica dental Montaña de Plata Que cuenta Con los siguientes servicios Amalgamas Resinas Restauraciones estéticas Cirugía bucal Ortodoncia Endodoncia Blanqueamiento dental Con láser Anestesia digital Sin dolor Consultor especial Para niños Cámara intraoral Que su diagnóstico Por computadora Rayos X Aparte su cita Al teléfono 624-3174 Recuerde La salud bucal No es un juego Clínica dental Montaña de Plata Universidad Juan Luis de Alarcón La misión En nuestra universidad Básicamente es Formar personas Íntegras Que respeten La dignidad De los demás Y al medio ambiente A lo que nos interesa Que nuestros alumnos No nada más sean Buenos técnicos Sino también Que sean buenos esposos Buenos hermanos Buenos hijos de familia Y que esto lo transmitan A la siguiente generación Que sean competitivos En su campo profesional Aquí Contamos Afortunadamente Con unas instalaciones Adecuadas Contamos Con planes Y programas De estudio Actualizados Contamos Con una planta docente A la altura De las exigencias De las circunstancias Desde luego Contamos Con una biblioteca Amplia En lo que es derecho Y en lo que es contaduría Y en lo que es administración Desde luego Fomentando una cultura Emprendedora A través de la investigación Para el desarrollo Social Pero con equidad Y con justicia Universidad Juan Luis de Alarcón Funerales Carranza Y Mendoza Se pone a sus órdenes Para esos momentos Tan difíciles Contamos Con todos Los servicios Que le incluye Asesoría En trámites Funerarios Servicio Las 24 horas Y traslados A toda la república Estamos ubicados En nuestras dos Únicas sucursales Ojeda Número 5 Teléfono 622 3220 Y sucursal Los Arcos Teléfono 622 1095 Recuerde Excelente servicio En funerales Carranza Y Mendoza Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Amigos de la imagen Informativa de Taxco Muy buenas noches Que tengan todos ustedes Allá en Cantica Nos encontramos Desde la cancha De la comunidad De Rancho Viejo Donde se está llevando La gran final La gran final En categoría Edad libre Entre los equipos Emanuel Contra Alcones de El Azul Estamos amigos De la imagen Informativa de Taxco Prácticamente ya En lo que es La parte complementaria Y el equipo Emanuel Hasta el momento Está imponiendo Jerarquía Dentro del terreno De juego Al ir goleando Cuatro goles a cero A el equipo Alcones del Azul Los que dicen De camisa blanca Son el equipo Alcones del Azul Los de Azul Son el equipo Emanuel El ambiente Como se puede ver En la imagen Eso es Extraordinario El portero Se desespera Mucha gente Vino a apoyar A su equipo Favorito Y bueno Cuatro por cero Hasta el momento Es El marcador Contundente Para el equipo Emanuel Sin embargo El equipo El equipo De halcones del Azul Están Perdiendo Como unos Grandes guerreros Amigos De landa visión Aquí en lo que es La comunidad De rancho viejo En esta final Esperada Por toda La afición Por todos los presentes 4-0 El marcador El marcador Hasta el momento Con tres goles Del car Rivera Un jugadorazo De allá De tasco Guerrero Es como Prácticamente Está coronando Ya el equipo Azul El equipo Emanuel Señoras y señores Amigos De landa visión En este momento Se va a llevar a cabo Un penalti Una falta Cometida Por el camisa 12 Del equipo De Emanuel Queriendo acortar Pues el marcador Vamos a ver Si lo mete El jugador De El equipo Halcones del Azul El de la honra Como dice por ahí La afición El penalti De la honra Viene Rancés A cobrarlo Rancés Mete disparo Gol De Rancés Con este Gol El equipo Halcones del Azul Amigos De landa visión En el marcador 4-1 Difícil ya Porque ya estamos En los últimos Minutos De esta final Aquí En la comunidad De rancho viejo 4-1 El marcador Prácticamente ya Unos Segundos Para que el árbitro Dictamine Que esto ya Dos minutos Solamente Para que esto Se termine Al encabezar La ceremonia De la reforma Ley de Obras Públicas El presidente Enrique Peña Nieto Expresó su reconocimiento A las instituciones De procuración De justicia Por la detención De José Luis Abarca Quien fuera alcalde De Iguala Así como de su esposa Señalados como responsables De los actos En dicha ciudad Quiero hacer Un público Reconocimiento A las instituciones De procuración Y de seguridad Del Estado Mexicano Ante la detención Que es Del dominio público De quien fuera Presidente Municipal De Iguala Y de su esposa Quienes Con apego A la ley Son señalados Como responsables De los hechos Muy lamentables Ocurridos En Guerrero Particularmente En el municipio De Iguala Yo espero Que esta detención Contribuya De manera Decisiva Al esclarecimiento Y a la investigación Que está Realizando La Procuraduría General De la República Confío en que Estas detenciones Contribuyan De manera decisiva En las investigaciones Que realiza La Procuraduría General De la República Para dar Con los 43 estudiantes De la normal De Ayotzinapa Desaparecidos El 26 de septiembre Pasado Notimex Tenemos una nota más Del Estado Turisteros de Papanoa Urgen al gobernador Ortega A cambiar Al titular De la Cefotur Con información De la Jornada Guerrero Prestadores De servicios Turísticos De la Asociación Bahías De Papanoa Urgieron al gobernador Rogelio Ortega Martínez A cambiar Al titular De la Secretaría De Fomento Turístico En el Estado Cefotur Javier Javier Alunimontes Debido a que El funcionario Jamás llevó a cabo Una política De promoción En beneficio De los destinos De todos los municipios De la entidad Representantes De diferentes Organizaciones De restauranteros Y hoteleros Así como De enramaderos Y prestadores De servicios En la Costa Grande Consideraron Que es urgente Que el jefe Del Ejecutivo Estatal Apresure Los cambios En la Cefotur Pues Alunimontes No se preocupó Por trabajar En el fortalecimiento Del turismo En Costa Grande O en otros municipios Diferentes A Acapulco Cihuatanejo Y Taxco En entrevista Guillermo Catalán Martínez Presidente De la Asociación Bahías de Papanoa Silverio Chávez Valencia Presidente De la Asociación Luchando por una Mejor calidad de vida Y Julio Alberto Ruiz Benítez Asesor De los restauranteros De Tecpan Llamaron Al nuevo gobierno Del estado A modificar La estrategia Publicitaria Para los destinos Turísticos En la entidad Ya que el sector Turístico Se ha visto Seriamente afectado Por las marchas Y bloqueos Carreteros Hechos por los que Exigen La aparición Con vida De los 43 Normalistas De Ayotzinapa Advirtieron Que tan solo En esa zona Están en riesgo De perderse Unos 200 empleos Durante la temporada Vacacional De diciembre Si no se endereza El rumbo Lo que ha quedado De manifiesto Durante los últimos Tres fines de semana En los que disminuyó A menos de 50% La cantidad De visitantes A las playas De Tecpan Catalán Martínez Abundó Que diariamente Antes de las manifestaciones De protesta En la entidad Los restauranteros De Tecpan Recibían Entre 60 Y 80 visitantes Y ahora Solo llegan Menos de 15 Cada fin de semana El gobierno De Taxco Apoyó Al barrio De Montaña De Plata Con la construcción Del drenaje Y andador Con 696 metros cuadrados Beneficiando A más de 400 habitantes Fue el presidente Hizo las escaleras Compromiso cumplido Taxco Gobierno que cumple Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Le agradezco Que haya estado al tanto De la información Que presentamos Día con día Para usted Aquí en la imagen Informativa de Taxco Le deseo que pase Una excelente noche De mitad de semana Y que Dios lo bendiga Hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video